del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Y tiene la palabra el señor consejero en cuanto esté disponible. Muchas gracias, Presidenta. La tercera comparecencia de hoy, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se tendrá en informar sobre las explotaciones intensivas de porcino. En primer lugar, conviene contextualizar el marco normativo que regula este tipo de explotaciones. Una regulación establecida fundamentalmente desde dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la actividad está sometida al cumplimiento de estrictas normas de competencia nacional y también de competencia autonómica. A nivel estatal, las normas básicas son, en primer lugar, el Real Decreto 324.2000, que establece normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, regulando aspectos básicos de las explotaciones, como las capacidades máximas, la infraestructura sanitaria o las condiciones mínimas de ubicación y equipamiento. Y también estableciendo la obligatoriedad de cumplir determinados requisitos para la adecuada gestión de los subproductos ganaderos, los conocidos como purines. En segundo lugar, el Real Decreto 1135.2002, cuyo objeto es establecer las normas mínimas para la protección y bienestar de los cerdos para su cría y engorde. En Andalucía, la actividad se encuentra regulada por el Decreto 14.2006, relativo al registro y autorización de las explotaciones ganaderas. Entre los requisitos se incluyen un requisito general para todas las explotaciones intensivas, consistente en el diseño y ejecución de un plan de gestión de sus productos ganaderos, plan que debe garantizar la disponibilidad de superficie agrícola suficiente para la adecuada gestión de este subproducto. Y en el caso concreto del porcino, las explotaciones intensivas deben disponer de una balsa de almacenamiento de purines. Dicha balsa debe tener la capacidad suficiente para almacenar el purín generado en tres meses y debe hacerlo, además, cumpliendo exigentes requisitos técnicos relativos a la impermeabilización del vaso o contenedor, a las distancias de seguridad o a las vallas perimetrales. Por otro lado, desde el ámbito medioambiental, las explotaciones intensivas han de cumplir las siguientes normas. En primer lugar, la Directiva 2010-75 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión de Ejecución UE-2017-302 de la Comisión que aluden a la cría intensiva de porcino. En esta materia, la Unión Europea establece la obligatoria adopción de todas las mejoras técnicas disponibles por parte de las nuevas explotaciones sometidas a autorización ambiental integrada y en un plazo de cuatro años para las explotaciones con autorización ambiental integrada en activo. Asimismo, en el ámbito autonómico, las explotaciones intensivas están sometidas a los instrumentos de autorización ambiental previstos en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Me refiero a la autorización ambiental integrada que recoge exigentes condiciones de obligado cumplimiento relativa a aspectos como la localización de las instalaciones, los accesos, el suministro de agua, el suministro eléctrico, las capacidades y condiciones de seguridad de las balsas de almacenamiento de purines, la adecuada eliminación de otros residuos o las condiciones para prevenir la afección sobre el entorno. Por ejemplo, la construcción de charcas, bebedero para aves esteparias, medidas para impermeabilizar los suelos, la ejecución de planes de vigilancia ambiental, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de un conjunto de normas que las explotaciones han de cumplir, normas diseñadas para garantizar el correcto desarrollo de la actividad ganadera, velando por las mejores condiciones de higiene, bienestar y salud animal. Y también desde el máximo respeto a cuestiones primordiales para el medioambiente como son el suelo, la atmósfera y el agua. Señoría, insisto, la regulación de este tipo de explotaciones está dirigida a garantizar en todo momento el respeto al medioambiente y a los animales. Llegado a este punto, quiero centrarme en la caracterización del sector. Un sector que logra una producción que supera los 500 millones de euros, situándose como el primer sector ganadero por valor de producción. Una producción cuyos principales núcleos se ubican en las provincias de Almería, Málaga y Sevilla. Un sector capaz de generar 523.000 jornales. En lo que se refiere a este tipo de orientación productiva de carácter intensivo, Andalucía cuenta con más de 6.000 explotaciones con 2,6 millones de cabezas. Este régimen intensivo se caracteriza por su alta tecnificación y profesionalización, así como por su gran eficiencia en la producción de alimentos a precios ajustados. Una eficiencia que le ha permitido alcanzar un elevado grado de competitividad en los mercados internacionales. Un modelo que incrementa la oferta de productos, complementando las producciones de calidad diferenciada obtenidas en otros sistemas como el régimen extensivo. Señorías, la actividad ganadera en general, y más concreto en las explotaciones intensivas, constituyen una importante fuente de creación de riqueza en nuestro medio rural, generando numerosos puestos de trabajo, insisto, 523.000 jornales. Y además, sosteniendo un creciente sector auxiliar, demandando y dando lugar a la existencia de actividades diversas y generadoras de empleo, actividades como las fábricas de pienso, los servicios de transporte y distribución, las industrias cárnicas, los mataderos, etcétera, etcétera. Un sector que constituye un verdadero motor económico en las zonas rurales en las que está presente. El desarrollo de esta actividad en otras comunidades autónomas, como Cataluña o Aragón, ha alcanzado sus límites máximos de crecimiento. Sin embargo, en Andalucía aún no existe ese margen mediante la implantación de nuevas explotaciones. Es así porque disponemos de territorio para su emplazamiento y contamos con superficie agrícola suficiente para valorizar los residuos como subproductos, los conocidos como purines, con las máximas garantías medioambientales. Purines que en la actualidad gozan de una gran demanda por parte de los agricultores para su uso como fertilizante orgánico. En este sentido, desde la Junta de Andalucía se está velando para que este crecimiento se realice siempre de forma ordenada. Para ello existen instrumentos normativos, como los que acabo de mencionar, acorde también a los principios de sostenibilidad ambiental de las explotaciones y verificando en todo momento los principales factores condicionantes, como son las autorizaciones ambientales y licencias municipales, la disponibilidad de agua de calidad, la localización estratégica, guardando distancias mínimas obligatorias a los núcleos de población, a otras explotaciones, a vías de comunicación, etcétera, etcétera. En resumen, la ganadería intensiva constituye un modelo productivo complementario que incrementa la oferta de productos a precios razonables. El sector porcino andaluz está a buen nivel, con una industria floreciente y una posición fuerte en los mercados internacionales. Una oportunidad de crecimiento, de vertebración del medio rural y de generación de empleo. Pero, y esto es además importante aclararlo, dicho crecimiento debe producirse conforme a las más estrictas normas de ordenación, sostenibilidad ambiental y respeto a los animales. La Junta de Andalucía vela por el cumplimiento de estos términos en el ámbito de nuestra competencia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. El turno de intervención del grupo proponente y en su nombre la señora Pérez. Sí, gracias, presidenta. Señor consejero, me quedo mucho más preocupada después de escucharle en esta comparecencia que lo que yo tenía previsto, porque me ha parecido usted un promotor de que aquí en Andalucía tenemos mucha tierra y tenemos mucho emplazamiento donde podemos ubicar estas granjas o macrogranjas de porcinos en intensivo. Y yo voy a intentar en el tiempo que tengo convencerle de lo contrario para que dentro de las competencias que tiene la comunidad autónoma, que son muchas, pues podamos salvar todavía el medio ambiente y no basarnos en esas falacias de creación de empleo, porque imagino que usted conociera una sentencia del Tribunal Supremo donde se tira por suelo esa declaración de utilidad pública y de interés social que tienen que hacer los ayuntamientos en una de las ocasiones cuando son menos de 2.000 cabezas o cuando son más de 2.000 cabezas le corresponde a la propia Junta de Andalucía. Y digo porque el propio tribunal es muy claro cuando ha dicho que no se puede respaldar esta utilidad pública basado en la creación de empleo, porque se prioriza la salud y la protección del medio ambiente. Por tanto, vamos a basarnos en estas premisas que ya ha creado jurisprudencia y vamos a intentar que no se instalen más granjas de las que ya tenemos. Yo le voy a hablar concretamente de la zona norte de la provincia de Granada, en la Puebla de Donfadrique, en Castilleja, en Guadí. Ya existen muchas de ellas, otras pendientes de instalación. Recientemente se aprobó en el Pleno de Guadí la declaración de utilidad pública del suelo para volver a implantar una más de estas macro granjas y decirle que hace aproximadamente 20 años que por parte de la empresa de industrias cárnicas El Pozo se instalan en la comarca que le he comentado dos grandes granjas de cerdo en intensivo, una en el término municipal de Guadí, limítrofe con los municipios de Baza y Frela y otra en Castilleja. Actualmente, por parte de la misma empresa, se pretende instalar otra macro granja de mayor envergadura que la anterior, también en la Puebla de Donfadrique, y además de forma inminente. Y hay una ampliación prevista en Castilleja. Se solicita permiso para menos de 2.000 cabezas, pero cuando ya se le concede, al poco tiempo se solicita aumentar la capacidad de generación de cerdo hasta 7.000 cabezas, con lo que eso conlleva. Dentro del artiplano granadino, me imagino que lo conocerá, reúne unas condiciones excepcionales de un gran valor de patrimonio geológico y de recursos culturales y naturales de una belleza singular que son únicos en toda Europa. Y todo ello está recogido en un proyecto que está respaldado por la Diputación de Granada llamado el Geoparque del Cuartenario en el Valle Norte de la provincia de Granada, donde participan 34 municipios. Un proyecto que es totalmente incompatible con esas macro granjas. Un proyecto que, además de fomentar el turismo rural, también es incompatible con estas macro granjas. Cuando se elige hacer turismo rural en un ambiente o en un entorno, como el que le he comentado, lo último que se le ocurre al turista es oler a estiércoles y tener bichos, mosquitos, y contaminada el agua de los acuíferos y tener una naturaleza que no es el atractivo para el que en muchas de las ocasiones la propia Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, ha fomentado la creación de esos albergues y esos alojamientos turísticos rurales. Entonces, es totalmente incompatible la normativa o parte de la Junta de Andalucía con lo que se pretende hacer ahora mismo en esta parte. Pero no solo en esta parte, sino que en el pleno reciente de Alhama de Granada también un gran empresario ha adquirido terreno y también pretende instalar esta macrogranja. Nosotros hacemos una denuncia porque no estamos de acuerdo en la instalación de este tipo de macrogranja en intensivo por muchas cuestiones. Bueno, algunas de ellas pues puede ser por lo que contamina y le voy a decir una cifra muy por encima, ¿no?, que asustan bastante. 900 hectáreas para las instalaciones ganaderas suponen un consumo de agua entre 4 y 6,5 millones de litros al día, 368.000 toneladas de excrementos al año, el equivalente a una población de 4,4 millones de personas y 2 millones de litros de purines al día, sin contar las emisiones de CO2 y de metano inevitable de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, es preciso recordar también que el metano tiene un efecto invernadero 23 veces más potente que el del CO2, además de ese consumo de pienso que usted ha dicho a base de soja que también incrementa la huella ecológica de este modelo. Si sigo citándole, no solo el problema en cuanto al turismo, en cuanto al medio ambiente, sino la contaminación de los purines que van en aumento porque hay un aumento de aguas residuales y de filtraciones a los acuíferos. La tierra no puede digerir esas cantidades de residuos con altas concentraciones de nitrato. La salud se ve bastante amenazada por un abuso de fármacos en los cerdos que producen bacterias resistentes a los antibióticos y que ya no pueden curarnos. Se desprende una gran cantidad de olores nocivos y un aumento de insectos transmisores de enfermedades en la zona donde hay granjas de porcinos intensivos. Las ovejas que andan por el campo, evidentemente, y consumen esos purines, son muchas las enfermedades que padecen y muchas las muertes que también ocasionan. El empleo, ya le he dicho que no es como lo pintan. Una macro granja de 30.000 cabezas genera 3 o 4 puestos de empleo. Al revés, lo que hace es destruir el empleo de alrededor porque se produce una despoblación en el mundo rural que acaban cerrando los comercios más cercanos, los bares que regentan los municipios pequeños y al final lo que se crea es esa despoblación que creo totalmente intencionada para seguir, 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 pues implantando granjas de porcinos en intensivos que ya lo han hecho de Cataluña, como usted ha hecho referencia, y ahora pues ancha Andalucía y como hay terreno suficiente pues vamos a abrir la puerta. También decirle que la economía local, como le he dicho, se deteriora muy mucho que hay que hacer una apuesta por las explotaciones medianas y pequeñas de la agricultura en nuestra tierra, destacarle que en la zona norte de Granada hay una asociación constituida de agricultura y ganadería en ecológico como es Apeaga, que está también en contra, igual que lo está Izquierda Unida, igual que lo está Ecologista, igual que lo está Eco, es decir, no somos un verso suelto en esta gran lucha que tenemos contra las administraciones respecto a la valoración que se hace de las macro-grajas porque si hacemos una apuesta firme por el cultivo en ecológico y la ganadería en ecológico no tiene ningún sentido que aquí tengamos la mierda, se lo voy a decir así de claro, y nos llevemos la carne y la explotamos hacia afuera. Entonces los olores se quedan aquí, los purines se quedan aquí, pero luego la carne se vende fuera y no se genera ningún tipo de empleo, al revés, lo que se hace es alejar al turista provocando la ruina del turismo rural y hay una caída importante en inversiones en cuanto a extranjeros que han hecho una apuesta por ese turismo rural en nuestras zonas que el otro día unos franceses nos decían en el municipio de Cuyas que ellos se vinieron con toda la ilusión de poder atraer al turismo estadounidense, al turismo francés y que este año difícilmente lo van a poder hacer y posiblemente pues tengan que cerrar esa pues mini empresa que tienen que lo único que hace es dar a conocer nuestras bondades, dar a conocer nuestro producto y dar a conocer la naturaleza. Decir que los ayuntamientos cuando tienen que conceder esa concesión de utilidad valga la redundancia de utilidad pública o de interés social tienen dos meses para comunicarle a la propia Junta de Andalucía que que plan de actuación se ha hecho con esa macrograda y cumplir toda la normativa que usted me ha relatado que me parece perfecta tenerla toda en una comparecencia pero que realmente los ayuntamientos son los primeros que incumplen la ley de transparencia y eso lleva también a que muchas veces tanto su consejería como la consejería de medio ambiente no puedan ejercer el trabajo y el control que corresponde en cuanto a Purines. Habla usted de la vigilancia ambiental yo no sé si la vigilancia ambiental no se ejerce porque desconocen esa macrograda o realmente se ejerce con deficiencia pero si primamos la salud ambiental a la salud humana pues yo creo que hay que tener alimentos en condiciones evidentemente pero la calidad de las personas y la salud humana de las personas nuestra salud también debe estar por encima en todo caso ¿no? Por tanto hay que cumplir las normas y me gustaría que en su turno de intervención me dijera cuántas macrogradas tiene la consejería de agricultura detalladas como que existen en la provincia de Granada cuál es el control que se ejerce tanto medioambiental como humano a este respecto y si ha habido alguna contaminación pues también me gustaría saber cuál es la contaminación que se ha llevado a cabo desde luego estamos en contra de estas macrogradas creo que queda muy clara nuestra postura pero no estamos en contra de que se genere empleo pero si es verdad que estamos viendo como lo que sucede que hay más destrucción del empleo y estamos en contra de ese modelo señora Pérez tiene que ir concluyendo voy concluyendo estamos en contra de ese modelo en intensivo porque también es totalmente contradictorio con el modelo de centro de Europa porque Francia señor consejero ya tiene una limitación a la hora de instalar y de autorizar esa macrograda y ya concluyo si la propia Junta de Andalucía tiene realmente interés en abrir proyectos que fijen población al territorio y que traigan empleo pues lo que tiene que hacer es apostar por las pequeñas explotaciones por los procesos de agricultura ecológica y empezar a cumplir la directiva europea en materia de agua y decirle consejero que el comisario de agricultura ha animado a COA a impedir la instalación de estas macrogradas en Soria potenciando la figura del agricultor activo y habla precisamente de que la PAC debe de ir dirigida a las pequeñas y medianas explotaciones que contribuyen al desarrollo económico social y medioambiente del medio rural por tanto le digo que no solo desde Andalucía formaciones políticas y asociaciones de ganaderos y agricultores estamos en contra sino que el propio comisario de agricultura ya está animando a que se esté en contra y se vote en contra de esta instalación muchas gracias gracias señora Pérez le aviso que ha que ha consumido todo el tiempo de la intervención señora Pérez en primer lugar yo sí lo primero que tiene que hacer es respetarme al igual que yo la respeto a usted y cuando usted empieza diciendo que aquí me le ha parecido escuchar un promotor de porcino pues me parece una falta de respeto lo primero que tiene que hacer yo soy el consejero de agricultura pesca y desarrollo rural de la Junta de Andalucía y defiendo a todo el sector al del porcino también no no está costa en acta y yo sí le pido ese mínimo de respeto que tiene que haber y tenemos que partir de la verdad y cuando digo tenemos que partir de la verdad tenemos que partir de los hechos ciertos usted fundamentalmente ha dicho la falacia de la creación de empleo mire usted yo creo o no me escucha en la intervención o no quiere escucharme creo que ha sido muy claro en porcino las 6.000 explotaciones con 2,6 millones de cabezas suponen 523.000 jornales le puede gustar más o menos pero son hechos objetivos y eso que dice usted de 30.000 cabezas son 3 o 4 puestos pues permítame que le diga que la falacia sí que es esa partiendo de eso en primer lugar después cuando de manera alegre se cuestiona la parte ambiental pues creo que al menos hay que venir con datos rigurosos y cuando le digo datos rigurosos mire usted en Andalucía hay un total de autorizaciones ambientales de 183 autorizaciones ambientales en Andalucía en la provincia de Granada que usted me ha dicho 19 y tiene su autorización ambiental integrada todas ellas las que tenemos aquí y que están dentro de la legalidad cumpliendo con estrictos requisitos ambientales y estrictos requisitos medioambientales mire usted ha hablado en cuanto a las limitaciones España como le he dicho en la anterior comparecencia es la única de toda Europa con un máximo que establece 864 unidades de ganado mayor por explotación y es el único país de Europa que lo establece y así está y ese es un hecho incontrovertible es el único país de la Unión Europea que pone límites otros países están produciendo sin techo que son competidores nuestros como es Dinamarca Holanda Alemania o Francia en Andalucía además como le he dicho tenemos un estricto cumplimiento de los requisitos ambientales zootécnicos sanitarios y de bienestar animal y yo creo que tenemos que ser claro ¿quiere usted que frenemos el crecimiento del sector sabiendo que es un crecimiento controlado con más restricciones que en ningún otro lugar de Europa no quiere el crecimiento del sector bien bueno estupendo quiere negar Andalucía la oportunidad de crear empleo rural actividad auxiliar y dinamismo en nuestros pueblos se lo va a decir a las organizaciones agrarias sí dígaselo perfecto pues estamos hablando de un modelo productivo que como le he dicho pues tiene 6.000 explotaciones con 2,6 millones de cabezas y 523.000 jornales mire ha planteado usted también que algunas de las dudas en cuanto a la autorización ambiental la posible contaminación mire usted los controles que se hacen por parte de la Junta Andalucía son rigurosos más de 16.000 en las explotaciones de porcinos en los últimos años se han ejecutado más de 10 programas y planes de control en aspectos como bienestar animal higiene de producción primaria alimentación animal lucha contra las enfermedades investigación de residuos control de medicamentos etcétera etcétera en cuanto a cuestiones medioambientales tenemos un protocolo de coordinación con la Consejería de Medio Ambiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales lo tenemos también para prevenir y controlar los efectos medioambientales de los subproductos ganaderos un protocolo que establece medidas eficaces como el desarrollo de acciones de formación conjunta intercambio permanente de información y de agilización administrativa nuestro conocimiento del sector es riguroso se regula también un registro de todas las explotaciones 6.174 de porcino intensivo entre estas 1.989 son de producción y de cebo todas estas explotaciones tienen aprobado un plan de gestión de sus productos ganaderos garantizando la gestión adecuada de los mismos y en el sector del porcino deben contar como ya le he dicho una balsa de almacenamiento de purines con capacidad para al menos tres meses todas estas explotaciones disponen de sus correspondientes guías de desplazamiento de animales autorizaciones y controles en estos casos y solo en estos casos los animales entran en la cadena alimentaria ha comentado además reiteradamente los efectos ambientales de las instalaciones la administración competente en materia ambiental vela porque este tipo de proyectos cumpla con la estricta normativa que le he dicho anteriormente en materia de sanidad animal y bienestar animal y de gestión de residuos la consejería de agricultura vigila el cumplimiento del correspondiente marco normativo de los reales decretos y la aplicación de los planes de gestión de los subproductos decía usted en cuanto al tamaño de las explotaciones mire usted en esta gráfica se ve perfectamente el tamaño de las explotaciones que tenemos aquí en España comparativamente con Francia con Alemania con Dinamarca o con Holanda como verá y puede comprobar el tamaño de las explotaciones media aquí en España es bastante inferior al resto de los países comunitarios de nuestro entorno por tanto cuando decimos datos tenemos que decirlo ajustándonos al rigor y a la realidad está comentado también el tema del geoparque mire usted la consideración del geoparque por parte de la Unesco no constituye en sí mismo una figura de protección legal ni implica restricciones a ninguna actividad económica excepto el cumplimiento de la legislación le puede gustar o no pero esa es la realidad por tanto es perfectamente compatible con el desarrollo de actividades de ganadería intensiva no hay peligro alguno para la obtención de esta figura en cuanto al proyecto que usted se refiere cuenta con autorización ambiental integrada con el plan especial de actuación en suelo no urbanizable y las tres explotaciones disponen asimismo de su plan de gestión de sus productos ganaderos con sistemas de gestión de estiércola infraestructura y condiciones de almacenamiento que se adecuan a la normativa han planteado también que es un modelo cuestionado y que la administración debería promover la ganadería extensiva sin duda ya les he explicado todas las actuaciones en mi anterior comparecencia que hacemos para promover la ganadería extensiva nuestro apoyo a la ganadería extensiva es claro pero en cuanto al sector creo que tenemos que ser serios y hablar con propiedad no podemos poner en duda la profesionalidad del sector ganadero no podemos poner en duda su compromiso con el entorno compromiso al que además están obligados por una normativa que es muy estricta y no creo que debamos olvidar algo que es importante a los consumidores no les preocupa el tamaño de las explotaciones a los consumidores les preocupa el respeto al medio ambiente a las emisiones a los subproductos animales a los nitratos al bienestar de animales etcétera etcétera y eso tenemos una normativa que lo regula y lo contempla por tanto yo creo que dentro del rigor con independencia de no compartir la que no pueda compartir o no con usted los planteamientos que ha hecho yo creo que tenemos que hacerlo dentro del respeto y el planteamiento de situaciones diferentes no con usted o no con usted la que no puede no con usted